¡Suscríbete al canal! El campeonato de apertura ha sido el más parejo y fundamentalmente ha sido el mejor equipo dentro de la mediocridad del fútbol uruguayo y dentro de los errores que cometió la dirigencia nacional, que ha sido buena parte de la responsable de que Nacional haya perdido el campeonato. ¿Por qué? Porque trajo un técnico como Cielinqui y se equivocó una vez más Nacional trayendo un técnico extranjero que permitió que, por ejemplo, Gutiérrez tuviese que tomar a Nacional faltando una fecha para el partido clásico. Ese partido termina ganando frente a River 3 a 0. Después cree Álvaro Gutiérrez que podía ir a jugar de una determinada manera al campeón del siglo con Peñarol. Peñarol termina ganando el partido de forma absolutamente justificada y nacional, jugando un muy mal clásico. Pero todo esto parte de la dirigencia nacional. De la misma manera que la hemos elogiado el año pasado, cuando su presidente trajo, por ejemplo, a Repeto como técnico, cuando su presidente trajo a Suárez y generó toda una movida muy interesante internamente. Y Nacional a la postre fue el campeón. Bueno, este año, la verdad que en el torneo de apertura le volvieron a errar. Quieren descubrir o un Guardiola o un Mourinho. Creyeron que Cielinqui, con 64 años, sin haber salido nunca de Argentina a dirigir, los podía llevar a un buen lugar en Copa Libertadores de América. Y el que los tiene primero en este momento es Álvaro Gutiérrez. Ahora sí nos metemos en la vida de lo que pasó esta noche con Defensor y con Nacional. En el estadio Francini. Un reducto que siempre le cuesta a Nacional. Defensor en el Francini, normalmente sinónimo de una situación compleja para Nacional. Ha perdido partidos increíbles, ha ganado también algunos increíbles, donde Defensor fue notoriamente superior. Y sin embargo, Nacional terminó ganando ese partido, producto de una gran actuación que tuvo en aquel momento el arquero Rochette. Y hoy no fue la excepción. Era un partido muy interesante para mí, en un partido lindo para ver, en un partido de alternativas muy cambiantes y en un partido plagado de errores. Plagado de errores para los técnicos, evidentemente y particularmente para Álvaro Gutiérrez. Nacional, más allá del resultado de dos a dos, de ninguna manera puede dejarlo conforme porque su equipo cometió muchos errores. Y en un lugar donde a él particularmente se lo elogia mucho, que es en el aspecto defensivo. Nacional cometió errores de todo tipo, color y tamaño. Pero curiosamente, los primeros 30 minutos de Nacional fueron espectaculares. Nacional jugó, a ver, en función colectiva, se lo llevó por delante de Defensor, le copó la mitad de la cancha. Después con un Zavara encendido y demostrando que pasa por un gran momento liderando el fútbol ofensivo de Nacional. La verdad que Nacional sinceramente se floreaba, era ver Fagundes muy bien también, el Colo Ramírez. Nacional demostraba claramente que era notoriamente superior a su rival. Primero le ganó la mitad de la cancha y posteriormente lo arrinconó sobre el propio arco al equipo de Defensor Sporting. Una pelota que pega en el ángulo, bien en el ángulo, de Zavara. Un tiro de Jonathan Rodríguez, que tapa muy bien el arquero abajo. Un par de situaciones muy claras también, más para Nacional. Hacían pensar que en cualquier momento llegaba el gol. Y efectivamente el gol llegó porque Nacional no merecía. Y lo termina cristalizando por intermedio de Fagundes. Fagundes anunta el primer tanto del partido para Nacional y lo pone arriba. Y no podía ser sorpresa absolutamente para nadie. Porque Nacional estaba jugando tal vez de los mejores 30 minutos que ha jugado bajo la conducción de Álvaro Gutiérrez. Y Defensor estaba choqueado. No podía salir Defensor de esa situación, de un dominio abrumador por parte de Nacional. Hay un par de situaciones de Cotto, una que, bueno, que se salva milagrosamente, milagrosamente. Tapa notablemente Rochette, un golpe de cabeza de Cotto, que tapa notablemente Rochette sobre el par izquierdo. Y después otro golpe de cabeza que se termina perdiendo afuera. Era de lo poco que, en definitiva, pudo cristalizar en esos primeros 30 minutos Defensor de Sporting. Dentro, insisto, de un gran partido a Nacional. No había nada para cuestionarle a Nacional. ¿Acaso el cabezazo de Cotto que cabeció muy solo dentro del área y tapó notablemente a Rochette sobre el par izquierdo, como mencioné anteriormente? Y un segundo golpe de cabeza que vuelve a repetir el plato, pero la termina mandando afuera. Ahora, sin embargo, a los 30 minutos parece que a Nacional se le terminó el combustible. Que el equipo sintió el trajín del partido con Internacional de Porto Alegre. No tengo ningún tipo de dudas. Porque había jugado tres semanas con Inter. Había empatado, viniendo de atrás siempre, perdiendo un a cero, posteriormente dos a uno. Y terminó empatando el partido sobre el final del encuentro. La verdad, sinceramente, Nacional vació el tanque de combustible y ahí Defensor comenzó a recuperarse. Gran mérito, Defensor, que aún siendo superado notoriamente en los primeros 30 minutos, el equipo nunca dejó de batallar, nunca dejó de luchar y nunca dejó de ir. A veces podía, a veces no. Nacional lo cortaba, lo mantenía lejos del área, salvo con ese par de situaciones. Hasta que hay una jugada por izquierda. Una jugada por izquierda que, en definitiva, hay responsabilidad de los cuatro defensores de Nacional. Primero, de Lozano, que queda desairado. Segundo, de Bocanegra, que queda a una distancia de Lozano. ¿Quién tenía que hacerle la cobertura ahí, si le comían la espalda a Lozano? Bocanegra, que estaba jugando de central por la derecha. Bueno, Bocanegra queda a una distancia sumamente considerable de Lozano. Mete en el centro, en el puesto de Polenta, que no estaba. Aparece Cándido, Cándido le pega con la de palo y le aclava en su propio arco. Y termina empatando el partido Defensor Sporting. Se pone uno a uno. Demostrando claramente que el equipo seguía yendo a lo que mencioné anteriormente, ¿no? Aún es bravo, porque cuando te pasan por arriba, y en los primeros 30 minutos Nacional lo pasó por arriba, a veces es difícil reaccionar. A veces terminás tirando la toalla, porque el equipo rival es muy superior, pero eso no sucede normalmente con Defensor y en el Estadio Francini frente a un equipo grande. Es un equipo respondón, Defensor, frente a los grandes. De repente pierde un partido con Fénix, o pierde un partido con Plaza Colonia en el Estadio Francini. Pero con los grandes y jugando en el Francini, es un equipo que hasta último momento te va a dar batalla, y hoy no fue la excepción. Lo curioso es el muy mal segundo tiempo de Nacional. Tras los primeros minutos, después hay un dominio abrumador del equipo Defensor Sporting. Nacional termina anotando por intermedio del Colo Ramírez por un penal que hace Quintana insólito sobre Zavala. Salta y le mete la mano en la cara, lo desplaza. El árbitro es llamado por el VAR y efectivamente termina cobrando penal. Y está bien que haya cobrado penal. Está perfecto que ahí haya cobrado penal. Y el Colo Ramírez cambia penal por gol. Y mete el segundo gol para Nacional. Y otra vez a remar para Defensor Sporting. Otra vez a remar. Un defensor que se adueña definitivamente de la mitad de la cancha. Nacional provoca cambios que hoy fueron... Hay veces que decimos, che, qué bien que el técnico metió a fulano, mengano, sultano, perengano, y anduvieron espectacular y le dieron vuelta al partido. Y aparte, el técnico acertó. Bueno, hoy hay que decirlo con total y absoluta claridad. No le dieron resultado para nada los cambios a Álvaro Gutiérrez. Sí a Marcelo Méndez, básicamente, en el tema de Navarro. Y ni que hablar de Barcia. Le ayudaron a cambiar el trámite del partido. Y perfectamente Defensor Sporting pudo haber terminado el encuentro si es que el árbitro del partido y el VAR en forma conjunta no lo perjudican de manera notoria como lo perjudicaron. Hubo un claro penal de Damiani. Hubo un gol. A ver, está el gol de Barcia que cabecea solo. Solo. O sea, un envío desde la izquierda, viene el corazón del área. Barcia en una total y absoluta soledad. Los goles de Nacional, ni para aplaudir, estaban sentados en primera fila mirando a ver cómo Barcia metía el gol. Porque es insólito que ni siquiera nadie en un metro a la redonda de Barcia llegó para incomodarlo. Para tratar de alguna manera de, no sé, con el hombro, desacomodarlo. Es increíble con la facilidad con la cual terminó cabeceando Barcia. La vieja e inexorable ley del ex la terminó plasmando Barcia. Hay también un gol de Defensor Sporting anulado por el VAR. Milimétrico. Milimétrico. De Balboa. Las clavas sobre el palo derecho, inatajable para Rochette. Milimétrico. Créanme que es una posición adelantada de VAR. No es de fútbol normal. Es de VAR. Bueno, el VAR termina anulando el gol de Balboa. Hay un tema. Nacional no pudo con el doble nueve que terminó metiendo Defensor Sporting. Navarro saca un zapatazo sobre el final y la pelota se va zumbando el par izquierdo. Perfectamente pudo haber sido el tercer gol para el equipo de Defensor Sporting. que se llevó por delante Nacional. Nacional se murió. Y aparte de los cambios, a ver, lo dejó a Zavala mucho más tiempo del que debió de Jago. Zavala había tenido un partido notable frente al Inter. Había tenido notables primeros 30 minutos en el partido de hoy frente a Defensor Sporting. Pero en el segundo tiempo lo tenía que sacar porque estaba estenuado Zavala. Termina sacando a Fagundes, que yo lo hice de Jago Fagundes. Y termina sacando a Zavala. Los cambios, Teresa Monseguro, que termina jugando el punto de izquierdo. No le dieron resultado. Pereiro. No le aportó prácticamente nada al equipo. En determinado momento el descontrol de Nacional era tal que se fue por lenta arriba. Pereiro quedaba atrás. Pereiro atrás y por lenta adelante. Y Monseguro el punto de izquierdo. Era una desorganización total y absoluta. Uno dice, ¿cómo puede cambiar un equipo que arrasó al otro en los primeros 30 minutos en el segundo tiempo ser arrasado prácticamente por Defensor? Por Defensor, la verdad que hoy hay dos elementos. Una, fue perjudicado por el VAR. El VAR no lo llama al árbitro del partido. Frente a... A ver, el codazo de Damiani. Clarísimos. No es el jugador de Defensor Sporting. Entonces el VAR, ¿por qué no lo llama para revisar? Aquí están las viejas cosas. Que uno dice el VAR. ¿El VAR llegó para impartir justicia? No, llegó para manejarte determinadas cosas. Si te quiere manejar a veces con un offset milimétrico de un centímetro y te lo maneja. Si te lo quiere dejar pasar, te lo deja pasar. Si te quiere cobrar un penal, te lo cobra. Frente a una jugada que va para atrás, reversa y dice, bueno, mirá, acá lo tocaron en la cara, penal. En esta ni siquiera lo revisaron. Ni siquiera lo llamaron a Leodán González para, venga Leodán González y vea. Si esto que hizo el señor Damiani, donde le mete un codazo claramente en la cara al futbolista Defensor Sporting dentro del área, no es penal. Pero eso no sucedió y el partido terminó empatado. A ver, no es culpable hoy Álvaro Gutiérrez de haber perdido el campeonato. La que es culpable es la dirigencia nacional. Porque volvió a elegir mal el técnico para arrancar la temporada. Lo trajo para jugar una gran Copa Libertadores de América. Ni siquiera aguantó hasta el sorteo. Mucho menos todavía jugar el primer partido de Copa Libertadores de América hacia el Icky. Ni el sorteo llevó. Cuando se hizo el sorteo ya estaba en Buenos Aires. Es cosa algo dantesca. ¿A quién apelaron? A Álvaro Gutiérrez. Que los números no son malos. A ver, que puedan empatar con Defensor Sporting en el Estadio Francini. Puede empatar Peñarol. Perdió con Liverpool de visitante. Empató con Defensor Sporting en el Francini. Empató con Cerro Largo en la arquitecta Uvilla. Le ganó en el Centenario a la Luz. De manera... La verdad... Ya todos sabemos perfectamente cómo le ganó a la Luz en el Centenario. Le ganó sin sobrarle nada a Plaza Coroña. En el Centenario. Peñarol jugó muchos partidos de local en este campeonato. En el clausura le va a tocar salir muchas veces a Peñarol. De cualquier manera, la gran responsabilidad acá no está en Álvaro Gutiérrez. Que reitero, hoy para mí se equivocó en algunas cosas. El equipo jugó muy bien 30 minutos y después se murió. Se quedó sin combustible. Y los jugadores que entraron, la verdad, no acomodaron absolutamente nada. Empeoraron el panorama. Porque Nacional fue un descontrol. Una anarquía total y absoluta. Insisto, Pereiro atrás. Polenta adelante. Monserio putero izquierdo. Una cosa, algo. Brutal. Y aparte no pudo contrarrestar el doble nueve. Con el chino Navarro y con Balboa. Que metió Defensor Sporting en el segundo tiempo. Tuvo todo. Hay una pelota que pega en el palo. Estaba vencido ya Rocher. En esa misma jugada. Que la pelota pega en el palo. Posteriormente que se provoca. O se produce el penal de Damiani. Contra el jugador Defensor Sporting. Que el árbitro. A ver. El árbitro no lo cobró. Y el VAR. ¿Qué estaban haciendo? Estaban comiendo unas masas. Estaban tomando algo. Estaban festejando el cumpleaños de alguien. En el VAR. No sé. Algo de eso debería estar haciendo. Mirando las imágenes del partido. No podían estar. Porque si miraban las imágenes del partido. Por lo menos ameritaba. Que el árbitro fuera y lo viera. La verdad señores. Dejan mucho que desear. Se les paga. Los entrenan para eso. Hay situaciones que son absolutamente incomprensibles. Que llevan precisamente. A que uno diga. Esto es demasiado grosero. Demasiado grosero. La verdad es que nos dejaron un partido bárbaro. Insisto. Más allá de los errores. Con alternativas muy cambiantes. Con dominio del partido muy cambiante. Y también con situaciones muy polémicas. O una situación muy polémica. Que pudo perfectamente haber ameritado el gol de Defensor Sporting. Defensor lo arrancó. Para que lo golearan. Y lo terminó. Para llevárselo al partido. Y mereció llevárselo. Sobre el final. Reitero. La pelota en el palo. Remate del Chino Navarro. Penal. Para mí. No pitado por el árbitro. Y no llamado por el VAR. Demasiadas cosas. Peñarol tiene la oportunidad mañana. De sacar siete puntos en la tabla anual. No es un detalle menor este. Siete puntos en la tabla anual. Creo que es el gran incentivo. No puede Peñarol ir mañana a una fiesta. Viene de un velorio. Va a pasar a una fiesta. No se pasa en cuatro días de un velorio a una fiesta. Peñarol debe jugar concentrado. El partido con Racing. Metido en cuerpo y alma. Porque si gana. Más allá de lograr el campeonato apertura. Que le permite estar en la definición del torneo. Por lo menos. Mínimamente en una semifinal. Pero puede ser definición del torneo también. O puede ser ganarlo. Sin partidos extras. Digo. Peñarol tiene que mantener. O aumentar o incrementar. A siete puntos. La diferencia en la tabla anual. Que terminado de la apertura. Y después esperando todavía por la última fecha. Siete puntos. No es un detalle menor. No es un detalle menor. Siete puntos. No todos los días se levantan. Y no todos los días son de fiesta. Y Nacional va a seguir jugando. Copa Libertadores de América. Y Peñarol me parece que se va a despedir. Rápidamente la sudamericana. La cosa tiene el futuro. Una cosa es la actividad local. Donde todos sabemos perfectamente. Que aquí es bastante chaucha. Bastante pobre la cuestión. Mérito de Peñarol. No es culpa de Peñarol. Que vengan los dirigentes de Nacional. Y quieran descubrir la pólvora con Cielique. ¿A quién se le ocurrió? Traer a Cielique. Una cosa inaudita. Bueno. Después fueron ¿por quién? Por San Gutiérrez. Pero San Gutiérrez no es. A ver. Te hace un milagro. Te mete después espaciosamente otro milagro. Ahora. No pide a su milagro todos los días. Y hoy se dio lo que normalmente se da. Un partido muy difícil. En el estadio Francini. Donde fue 2 a 2. Donde no pudo haber ganado defensor. Y donde Nacional jugó curiosamente. Los mejores 30 minutos. Para mí. En la era Gutiérrez. Sin embargo. 30 minutos en un partido que hoy normalmente. Con los descuentos dura 100. Parece ser bastante poco. Ha sido un gusto. Nos encontramos mañana en las voces del fútbol 1 y media. A la 1 de la tarde. De 1 y media. Porque empezamos el año 1 y media. Pero estamos de 1 a 3 de la tarde. Gracias por seguir incrementando la cantidad de suscriptores. Deito para arriba si les parece. Siempre nos ayuda para seguir subiendo contenido. Que es lo que queremos. Siempre volcarles contenido. Y bueno. Y la verdad que estamos teniendo una respuesta por parte de todos ustedes. Ciertamente espectacular. Y el martes estaremos, si los quieren, en Canal 5. Y también en la radio. En la 13.30. Radio Fénix. A la 1 de la tarde. Y por nuestro canal de YouTube. Y los martes y los jueves. A las 23 horas. Por Canal 5. Y también por nuestro canal de YouTube. Que termine bien el domingo. Mañana lunes nos encontramos. Si así ustedes lo entiendan pertinente. A la 1 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.